En Plaza Artigas, este 22 de diciembre, vamos a estar allí desde las 17 horas hasta las 23. Sí, en este caso de la feria somos 60 emprendedores, viene gente de Pueblo Edén, la mayoría de San Carlos, ¿verdad? Y también del Balneario. Y después pensamos que, claro, que tanto emprendedor junto tenemos que inventar algo para poder funcionar como grupo y, bueno, estamos proyectando armar el colectivo de emprendedores de San Carlos. En realidad, cada vez que nosotros vamos a una expo, tenemos que pagar el stand, ¿verdad? Eso nos implica un gasto extra de lo que sería la ganancia. Entonces queremos lograr tener un lugar, tener apoyo, aunque sea apoyo con la difusión, para poder hacer por lo menos una expo al mes. Y, claro, hay muchos emprendedores que viven de su emprendimiento. Entonces queremos como que saliera a flote. En este caso, ¿esta feria es apoyada por el municipio también? Sí, exactamente. La apoya el municipio de San Carlos, allí el área de cultura y el espacio promover. El día de la feria estarán actuando tres coros allí frente a la iglesia. Creo que va a ser un lindo atractivo para que se arrime la familia. ¿Con qué nos vamos a encontrar? A ver, ¿están de todo tipo? Exacto. Artesanía es lo que pidas. Croche, pintura, madera, repostería casera. A las 19 horas vamos a contar con la presencia de Papá Noel, que estará recibiendo las cartas de los niños, ¿verdad? Y estará repartiendo caramelos. En tu caso, bueno, repostería. Y en el caso de Morena no la vamos a dejar afuera. Morena, ¿tú vas a estar en la feria también? Sí. ¿Sí? ¿Y qué vas a llevar para vender a la feria? Dibujos. Dibujos, porque sos una pequeña emprendedora. ¿Sí? ¿Y vas a llevar tu cartita a Papá Noel? Sí. ¿También? ¿Ya sabemos qué vamos a pedir? Sí. ¿Qué? Un hámter. ¿Un hámter? ¡Ah, me encantó! Bueno, que tengas mucha suerte con Papá Noel. ¿Te portaste bien? Sí.